Vamos a ver, acabo de ver una culebra de escalera de casi un metro Todavía está ahí, a ver si la puedo pillar Si la puedo coger, si, que me muerda A ver, un momento que le quito las hojas Mira la cámara Qué chula es Está mudando No quiere mudar A ver, sale la boca a que te vean Bueno, la vamos a soltar Sin hacerle daño Vamos a dejarla aquí Y ella ya se buscará la vida Hace tiempo que no veía una tan grande Se acabó ¿Verdad? Gracias.